Amigos en Derruta, bienvenidos todos a un reportaje más que tenemos para todos ustedes. El día de hoy me acompaña mi amiga Bere, Bere, ¿cómo estás? Bien, Dani, bueno, pues yo muy emocionada de estar aquí presente en este detrás de cámaras de lo que es la segunda procesión del silencio más importante de la República Mexicana. Más importante de la República Mexicana aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y por eso estamos llevándoles este reportaje especial. Bueno, como estamos viendo, hay mucho movimiento, cosas que usted tal vez no sabía que no se ven detrás de la procesión de las calles, vaya, aledañas al centro de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Y amiga, hay mucho, digamos, es una procesión con mezcla de misticismo, de tradición y, bueno, de muchos colores y tiene un sabor muy peculiar esta procesión aquí en Celaya. Así es, Dani, y sobre todo, bueno, ya lo decíamos, no es un desfile, sino más bien, bueno, pues es este acompañamiento a la Virgen por la muerte de Jesucristo. Así es, amigos, pues los invitamos a que conozcan qué hay detrás de la procesión del silencio, la segunda más grande en todo el país, quién los prepara, cómo se arreglan, qué vive la gente que hace la procesión del silencio aquí en Celaya. Acompáñenos en este reportaje. Manuel Amate Mares, deportista, torero y de padre andaluz, fue el principal impulsor de la procesión del silencio en Celaya. Su inspiración la tomó en Sevilla, España, donde se realizaba este acontecimiento religioso con el característico silencio. En un inicio, en aquel 1962, la iniciativa fue negada hasta que de la mano de Fray Pedro de Santa María Carmelita Descalzo, fue posible hacer la procesión del silencio en Celaya. Así lo narran José Lorenzo Rodríguez, Fernando Arizmendi Cornado y Francisco Jaramillo Borrego, periodistas de aquella época. Y bueno, pues ahora nos encontramos con la señora Rosa María y la señora Blanquita, que nos van a contar un poco sobre esta cofradía. ¿Cuál es principalmente la cofradía? Las insignias de la pasión, son instrumentos o insignias de la pasión, es la escalera, la lanza, el cantarito, y ellas son las mujeres, que es María Magdalena, Marta, Verónica. Y invitamos a todas las muchachas, señoritas de entre 18 y 22 años, solteras. Y las de negro ya también tienen bastante tiempo que nos acompañan, ellas son 22 y las niñas van 6 de color y 2 con el estandarte. Se cita lunes, martes y miércoles, el miércoles cierran con el concierto del Coral Soriano y se les invita a todas las muchachas para que vengan y el padre les explique cuál es su participación dentro de la procesión, porque no es un desfile, no se vienen a lucir, es pesado. Bueno, normalmente salgo de las de color negro, este ya sería mi tercer año y el primero de color, y pues sí, es un tiempo de reflexionar. Y de igual manera, pues con mucho respeto, ahora estamos en este otro lado, donde me gustaría que ustedes me contaran un poco sobre el vestuario. Ok, pues nosotros pertenecemos a la cofradía de las insignias y formamos parte del cortejo del santo entierro, entonces nuestra ropa debe de ser en luto, todo de negro, y llevamos cada una una parte de todo lo de este entierro. Bueno, yo tengo aproximadamente cuatro años, cinco años, participando año con año. ¿Qué tan importante es para usted, como le decíamos, mucho respeto, mucha reflexión, pero para usted personalmente, ¿qué significa el estar participando? Para mí significa el acompañar a nuestra madre, la Virgen de los Dolores. Somos madres y creo que mejor con ella estar al lado de ella pasando todo este dolor. Y así mismo, en lo personal, pues yo le entrego todos mis dolores, todas mis angustias, y año con año lo hago con fe y con devoción. Es algo muy bonito, yo tengo 12 años ya participando, y igual yo ofrezco todo mis angustias, ahora sí que dicen ofrezco lo que yo he pasado aún en todo el año, y acompañando a Dios y a la Virgen en su dolor. Muchachas que quieran participar, que el viernes de Dolores, entrego yo las insignias, y mi teléfono es el 61-244-23, para que quieran inscribirse, que me hablen, para invitarlas, para que vengan aquí con una insignia. Es que nuestro obrestuario prácticamente corresponde a que tiene que ser llamativo, porque es como portar algo muy importante, tiene que ser como colorido y a la altura. Entonces prácticamente la señora blanquita nos va definiendo como los colores para que no se repitan, o ser como un personaje como diferente, dependiendo de lo que vamos a cargar. Por ejemplo, el año pasado a mi hermana le tocó Inri, a mí me tocó la copa, entonces ya dependiendo de eso, nosotros nos vestimos. Y por ejemplo, tiene que tener ciertas especificaciones, el velo tiene que estar de cierta altura o mirando tales metros. Tenemos obviamente que estar tapada, de preferencia estar, como lo comentaron, muy maquilladas, porque en la noche ya no nos alcanzamos a vernos para resaltar y llamar la atención. ¿Cuánto tiempo tardan en arreglarse y ya salir a este viacrucis? Nosotros llegamos como de las cuatro y media, ¿no? Cuatro y media a cinco, entonces llevamos una hora y media en arreglo. Que ya tenemos que llegar, no desde cero, ya tenemos que llegar planchadas o arregladas, depende de cada quien, pero llegamos hoy de hecho a las cuatro y media. Tomamos como muy en serio, con mucho respeto y es como un gran honor pertenecer a las mujeres de color, porque estamos representando en una pequeña parte lo que vivió Jesucristo y portando algo de ese momento, entonces por eso es un gran privilegio. Este, algo importante, como dice, que vivió Jesús, este, durante todo el día nosotras en especial estuvimos acompañando en un viacrucis en nuestra colonia y hemos estado acompañando a Jesús durante esta Semana Santa, entonces hoy que es el día más importante y el día más fuerte, este, pues seguimos, este, igual con el mismo respeto que se merece, presentándonos acá, pero igual desde nuestro, bueno, desde nuestro corazón y desde nuestro interior, pues, de luto. Y yo me encuentro con la señora Rosía, la cual le agradezco su atención y bueno, por lo que parece usted pertenece a la cofradía del Espíritu Santo por los colores, ¿verdad? Sí, nosotros pertenecemos a la cofradía del Espíritu Santo, que es muy bonito esta tradición que nosotros los guanajuatenses y los celayenses hacemos por devoción y por gusto, porque nos gusta. ¿Cuánto tiempo lleva usted, este, en esto de la profesión del silencio? Yo tengo, con este es mi cuarto año, pero muy bonito. ¿Cuánto? Lo llevo muy bien en la... ¿Lo lleva tatuado? Sí, lo llevo tatuado. ¿Cuántas personas más o menos conforman la cofradía del Espíritu Santo? No, más o menos nosotros, con la cofradía del Espíritu Santo, somos como entre 90 a 100, más o menos. Algo montoneritos. Sí, somos la más grande, creo, nosotros. Interesante. ¿Qué es lo que a usted le gusta de participar en la profesión del silencio? ¿Qué le deja a usted? ¿Qué sabor se lleva a usted? Mira, es un buen sabor lo que nosotros nos llevamos aquí en la cofradía, porque es bien bonito participar. Nos llevamos un muy buen sabor de bocado. Que no me creas. Les va a salir muy bonito. Un alma arrepentida está viniendo aquí. Y ahora, bueno, pues me encuentro con el señor Reinaldo, quien es el presidente de la mesa directiva de esta procesión del silencio. Es la segunda más importante de la República Mexicana. ¿Por qué? Es la segunda más importante por su organización y por el volumen de gente que participa. Somos más de, éramos cerca de 2 mil, pero ha bajado un poquito, como 100, 200 gentes menos, pero la participación siempre ha sido muy armoniosa y con muchas ganas. Bueno, son 18 cofradías que se han ido conformando en estas 56 versiones que ha habido. Y en un principio fueron muy poquitos los participantes, tres cofradías. Se hizo aquí en el templo la primera procesión. Después se fue ampliando, se fueron formando más cofradías. Ahora ya son 18, ya tenemos más de 1.500 gentes que participan, entonces ya es una gran procesión del silencio. Bueno, este sería para mí el segundo año y pues es una tradición bonita ayudar también a la gente. Y me gusta el fútbol, por eso salí a la cofradía del huerto. De este otro lado, Citlaly, para ti, ¿qué tan importante es el estar hoy presente en este Viacrucis? Y bueno, ¿tú qué es lo que sientes dentro de tu corazón antes de salir ya a esta procesión del silencio? Pues es algo muy bonito porque es una tradición que todos llevamos aquí, ¿no? Y pues para mí es muy bonito estar aquí. Tenemos que tener mucha fuerza y valor para salir porque sí es un recorrido muy grande. ¿Me puedes platicar un poquito sobre su vestuario? Bueno, creo que es como una túnica blanca y llevaría como una capucha azul. Y en el pecho pues nada más llevaría un balón con una cruz. Llevaríamos una cruz en la mano con un balón. Sería todo. Sí, es algo pesado el camino. O sea, aparte de lo que cargamos, las cadenas y la cruz, pues un día antes estar al 100%. ¿Cuánto pesa tu cruz? No, la verdad no sabría decirte. Traigo dos. ¿Cuánto tiempo llevas participando aquí con los penitentes? Como ocho años, nueve años más o menos. ¿Qué es lo que tú vives? ¿Qué es lo que piensas? Es una experiencia muy bonita de ver el apoyo de toda la gente que también te va viendo en camino. Y pues también en el momento de llegar, es una experiencia muy bonita que te reciben aquí y ver a la compañía de la Virgen más que nada. ¿Eres tu motivo a acompañar a la Virgen? Más que nada, acompañar a la Virgen. Amigos, y una sorpresa. Aquí en la Cofra de los Penitentes me encuentro con Lucía, una mujer participando en este peculiar momento de cargar la cruz. Yo le pregunto, oye, ¿qué te motiva a salir aquí de penitente? Pues la verdad es que es por gusto, es algo muy personal, que me nace hacerlo y no es por manda, como muchos de mis compañeros. Es más porque me nace, pues de alguna forma revivir o recordar lo que sufrió Jesús. Pero por convicción. Es por convicción, sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevas participando? Aquí en esta cofradía, como cinco años. Y he estado en otras cofradías. ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón, no sé, por dentro de ti, cuando estás caminando en esta procesión? Fíjate que yo creo que es un momento de reflexión y la verdad es que a mí me llena mucho de emoción esos momentos que tienes contigo a solas. Y yo creo que es uno de los pocos momentos que disfrutamos realmente estar con uno mismo, nada más. ¿Tiene algún simbolismo el color negro? Pues se supone que es el luto de la muerte de Cristo. Creo yo, eso es lo que significa. ¡Suscríbete! 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 Amén.